Ya se había acordado con doña Lorena de que se iba a construir el edificio de la Asamblea Legislativa. Aclaro que yo soy sobreviviente del edificio Rubén Darío. Teníamos 14 clínicas allí, allí murieron todos mis colegas. Entonces yo traigo eso en mi memoria, ¿verdad? 10 de octubre de 1986, 10 para las 12 del mediodía, terremoto de 6 no sé cuántos grados, 1.400 muertos. La tragedia se centró en Rubén Darío donde yo trabajaba. Bien, el edificio de la Asamblea fue construido y inaugurado allá por 1957. El doctor Hernández, un experto en estructura, nos ha venido a decir, cuando era el presidente Rubén Orellana, del 2006 al 2009 de la Asamblea, que Dios en gloria lo tenga, el profesor Orellana, Rubén Orellana, y volvió en el primer año de esta legislatura y dijo, este edificio oscila 18 pulgadas. Hay que cambiarlo. Y debería de oscilar 3 pulgadas. Este edificio tiene mucho peso. Este edificio hay que abandonarlo. Hay que ponerle tensores. Construyan un edificio. No tiene la tecnología de un edificio moderno, etcétera, etcétera. Yo, escuchar eso, logré permear al interior de mi fracción y les dije, miren, no seamos egoístas que por quedar bien ante la ciudadanía. Y hay un préstamo de 3 millones de dólares que estamos pagando intereses y no los usamos y que es para el edificio. La Asamblea tiene el 1% del presupuesto general de la Nación. La Corte Suprema construye edificios por todos lados. Y el primer órgano del Estado que tiene un edificio dañado y donde trabajan más de 2.500 personas. A los mismos colegas de ustedes, periodistas, yo les dije una vez, ustedes aquí pasan adentro con nosotros. El diputado viene, va al pleno y se va. Pero aquí hay secretarias, administrativos, etcétera, que están todo el tiempo, de 8 o de la mañana. Y les dije yo, y cuando esto, Dios no lo quiera, colapse, sin embargo, fue una decisión que se tomó, que repito, yo en ese sentido no hago política, en esa forma yo no hago política. Yo pienso en la vida, no en la mía, nada más, en la vida de miles de personas que están adentro de ese edificio.